Música Hay 20 señales de este estilo que son direccionales. La hemos puesto en sitios muy estratégicos, de entrada también a la ciudad, ¿no? Estos son los totens que nos decían, ¿no? Una de las muestras. Pone lugares de interés, los monasterios ingleses que hay cerca, los monumentos, los rincones y los paseos un poco. Ok. Veníamos buscando justo el cartel este que están viendo ustedes aquí en esta tienda. Compra con corazón es la campaña de la que hablábamos. Del comercio de la ciudad, de ese trato personalizado, de la calidad, de que, bueno, tú llegas a una tienda y te tratan como en tu propia casa. Y creo que eso es muy importante, en ese trato personalizado. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Saludos, señores. Bienvenidos una semana más a Plaza del Carmen. Estamos en la calle Alhóndiga con María Francés, concejal de comercio y ocupación de vía pública en el Ayuntamiento de Granada. ¿Qué tal, María? Muy bien. Cuéntanos, ¿por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí porque vamos a hacer hoy un recorrido por el centro de la ciudad presentando la campaña de Navidad y te quiero enseñar la nueva señalética que hemos presentado hace muy poquito. Vamos para allá. Hay 20 señales de este estilo que son direccionales. Estas están alrededor un poco lo que pretendemos con este es una subvención de la Junta Andalucía, que nos ha costado mucho pelearla como siempre, porque además es exclusivamente para Centro Comercial y Abierto. En fin, el centro de la Junta Andalucía hace unos meses nos había presentado una propuesta de señalética, la hemos modificado un poco. Y lo que hace es un poco, estas son direccionales hacia nuestro centro comercial abierto. Hay 20 con 57 espacios. Se puede ampliar también, que también es importante que se pueda ampliar de cara a turismo, de cara a lo que sea. La hemos puesto en sitios muy estratégicos de entrada también a la ciudad, ¿no? Es la que más hay. Luego hay otros 10 tótenes que ya luego os lo enseñaré como de directorio, un poco señalizando dónde está el Centro Comercial Abierto, dónde se puede encontrar esa parte peatonalizada para poder hacer las compras. Y luego hay otros 7 tótenes que dan la bienvenida en 7 idiomas, en ruso, en chino, en italiano, en inglés, en francés, un poco, por hacerle un poco el guiño a todos los turistas que vienen a vernos. Y la verdad que, bueno, es un proyecto, como te decía, que presentamos una subvención. Nos dejaron fuera de la subvención porque supuestamente no cumplíamos los requisitos, pero finalmente pudimos conseguirlo. Bueno, tener acuerdos con el Centro Comercial Abierto, en fin, lo teníamos todo, pero bueno, pues ya saben, ¿no? Las cuestiones políticas que a veces, por desgracia, afectan más allá de lo que podemos esperar o que los ciudadanos al final pueden esperar, ¿no? Porque yo creo que aquí tenemos que construir todo, sumar todo y en este caso al final parece que así ha sido porque el día de la inauguración apareció muchísima gente. Vino el consejero. Vino el consejero, sí, y apareció mucha gente que no entendíamos por qué, porque tampoco había hecho mucho por ello, ¿no? Yo creo que, bueno, que al final da igual, ¿no? Todos trabajamos por lo mismo. En vía pública la verdad que se ha hecho un buen trabajo de diseño, de un poco todo, ¿no? Y la verdad que estamos orgullosos, se han quedado muy elegantes y sirven para los granaderos, pero también para los turistas, ¿no? Para que sepan, pues bueno, dónde está nuestro Centro Comercial, que está muy delimitado y creo que va a ser bueno para, sobre todo, para los que vienen de fuera. Y ahora veremos luego uno de directorio en el que aparece dónde están todas las señales y dónde están las... Bueno, pues usted está aquí, que lo hemos visto en miles de ciudades europeas y que en Granada, la verdad, que no lo teníamos, pero hemos aprovechado también para señalizar dónde está cada persona. Y, hombre, esto facilita muchísimo a los turistas que vienen a vernos también. Y, sobre todo, el darle un poco de prestancia a nuestro Centro Comercial, ¿no? Yo creo que hay pocas ciudades de España que tengan un centro comercial como nuestro, ¿no? Porque al final son tiendas al aire libre, ¿no? Con calle Egeo... En fin, que yo creo que es muy interesante y esperemos que sea bueno para los comerciantes y que vayan muchos turistas, por supuesto. Era necesario, ¿verdad, María? Sí, yo creo que sí. Además, siempre se está achacando, pues en este caso, a vuestro gobierno, que se fomenta mucho otro tipo de tienda, que se olvida un poco... Bueno, eso yo me imagino que a lo mejor la ideología... Es que hay muchas veces que hay que perder la ideología para pasar a la gestión, ¿no? Y en este caso nosotros gestionamos. Gestionamos bien, gestionamos dinero público. Que estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Que estamos hablando de 70.000 euros que ha sido la subvención. Y cuando yo siempre hablo de que es verdad que el presupuesto de comercio no es el más grande del ayuntamiento, pero creo que no es lo más importante tampoco. En este caso, urbanismo ha sido quien ha puesto la parte proporcional del 20% de la subvención, ¿no? Es decir, que el comercio es transversal y el ayuntamiento, si hay que hacer algo de comercio, pues entre todos nos subimos. Las luces de Navidad son de fiestas en mayor este turismo, pero también ayuda al comercio. La limpieza ayuda al comercio. La educación ayuda al comercio, la participación ciudadana. Yo creo que todo... O sea, comercio es un área tan transversal que entre todos, pues, hacemos ciudadano, que es lo más importante. Y en este caso, pues, como te decía, hay que gestionar el dinero público y hay que hacerlo bien y que sigla de algo, ¿no? Vamos a continuar con el paseo, ¿no? Vamos a ir siguiendo las señales. Sí, le vamos a buscar unas cuantas señales que tenemos aquí en el centro para que las veáis cómo han quedado. Este es los totens que nos decían, ¿no? Una de las muestras. Sí. Como os he dicho, las señales direccionales eran 20, estos son 10. Es un poco para saber dónde están, ¿no? Lo que te contaba yo de usted está aquí con la leyenda. Entonces, pone lugares de interés, los monasterios y iglesias que hay cerca, los monumentos, los rincones y los paseos, un poco de lo que está cerca. También pone teléfonos de interés como Policía Nacional, local, bomberos y objetos perdidos del ayuntamiento. Bueno, el centro comercial abierto, que como te decía, es con quien lo hemos hecho. Y un poco el plano de situación, ¿no? En la zona toda azul, como puedes ver, es un poco la delimitación que tiene el centro comercial abierto de Granada. Y luego toda la zona peatonal del centro. La verdad que yo creo que tenemos un comercio fantástico y este tipo de acciones ayudan, ¿no? Ayudan porque se sabe más o menos dónde está todo. Ves unos números también que son, efectivamente, aquí te pone un poco todo, ¿no? Dónde están los diferentes monasterios de San Jerónimo. Pues te va situando también de cara a los turistas, ¿no? Que vean dónde están y que puedan disfrutar de todas estas calles. Hay un frente, se llega a la catedral. También vemos las señales de las cámaras, ¿no? Sí, las paradas del LAC. Donde te dicen, cuidado por aquí y no entre, ¿no? Efectivamente. Con el coche, claro, claro. Y luego el LAC también, las paradas del LAC, las que se tienen. Y como antes te comentaba, en las señales de dirección, aquellas, se han puesto a la entrada de... Un poco como para dirigir, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en el centro de recepción de turistas, en Gran Capitán, en la estación de tren, por medicina, en fin. Un poco para que la gente sepa dónde tiene que ir, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo creo que han quedado con un diseño bonito. Y no solo se utiliza con el fin de acción comercial, sino también de información, de las arterias comerciales, del entorno de la alcaiciría en el que estamos. Y luego los rincones y paseos, un poco pues eso, ¿no? A ver, lo ves, control de acceso, lo que tú decías, la dársena del bus turístico, también es importante la dársena del bus turístico. Mira, la oficina de información de la Diputación, la oficina de información nuestra. Un poco esto es un todo, ¿no? Sí, sí, sí. Para que la gente se centre, efectivamente, y para saber dónde están y, bueno, la verdad. También tienes como una imagen global, ¿no? Si tú estás ahora mismo, como estamos nosotras en Plaza de Trinidad, pues, bueno, como la gente normalmente viene buscando la Alhambra, ¿no? Bien, tenemos aquí la Alhambra, tal. Sí, yo creo que está bien. Sí, desde aquí, por ejemplo, pues tenemos el centro comercial abierto, que es la zona, Alhambra, el Baicín, un poco también para cuando, para también dónde tienen que ir, ¿no? Que es importante, como te decía, son 10 de estas, 20 velas direccionales y luego 7 tótems que hemos puesto también alrededor de la familia, dando la bienvenida, ¿no? Porque yo creo que también, bueno, pues es interesante que la gente que viene a vernos, pues, se sienta como en su casa, ¿no? Y esto se suma un poco también, pues, a nuestra campaña de Navidad, a todas las acciones que hacemos desde Comercio, que como te decía, pues, muchas veces no es cuestión de tener, a lo mejor, mucho dinero para hacer acciones, ¿no? Sino, bueno, colaborar con asociaciones, que también es muy importante, ¿no? Dando apoyo a la asociación. En otras dos de las acciones más importantes que tenemos, junto con la campaña de Navidad, es la Shopping Night, que hacemos en mayo, que ya hemos hablado muchas veces de ella, Granada está de moda, y La noche en blanco. Porque sentirás como pasó la noche, echándote... Porque son, bueno, pues, dos actividades insignias. También ahora tenemos el concurso de escaparates en nuestra campaña Comprá con Corazón, que ahora vamos a ver la campaña, pues, un poco hablando, pues, de nuestro comercio, de cómo te trata, de la calidad, con ese trato personalizado. Esta Navidad, compra en el comercio tradicional de Granada en sus barrios y encontrarás sonrisas... De la eficacia y de la eficiencia, ¿no? Porque al final, la gente, hay mucha gente que viene a Granada de compras. Granada, nuestro producto interior bruto, es muy importante para el turismo y el comercio. Y, bueno, tenemos que preservar, ¿no?, y mimar nuestro pequeño comercio. Y en este caso, el Comprá con Corazón no es más que esa parte del corazón, ¿no? Lo... lo... el título de la campaña es Comprá con Corazón mi tienda tu casa, ¿no? Porque al final, tú, cuando vas a una tienda, pues, el que está enfrente tuya, que te pone cara, que sabe tu nombre, que te conoce, pues, te asesora, te guía, ¿no? Un poco con ese, como decía, trato personalizado y te va a ayudar siempre, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Nosotros, entre todos, pues, tenemos que incentivar eso y, como decía, mimar y cuidar a nuestro pequeño comercio, que es mucho. Y yo creo que este tipo de acciones como la señalética, pues, ayuda, ¿no?, ayuda a centrar en muchas personas que, a lo mejor, bueno, incluso de Granada, pues, que hay tiendas nuevas que no saben dónde están, ¿no? Pues, en este caso, con esas líneas azules, se está marcando dónde está el pequeño comercio de nuestra ciudad. Sí, qué bello te va. Gracias. Antes me decías que se nos criticaba mucho a mi partido por apoyar a los grandes. Mira, yo no creo que ni que sea ni de personas ni de partido, ¿no? En los grandes hay personas también, es decir, que yo creo que, bueno, que lo cortés no quita lo valiente, lo pequeño no está reñido con lo grande, porque en lo grande hay miles de personas también trabajando. Entonces, yo creo que lo importante es buscar un equilibrio, siempre. No es cuestión de irse hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Yo creo que buscar el equilibrio, cuidar el pequeño comercio, pero también pensar en aquellas personas que trabajan en grandes superficies, ¿no? Porque, en el fondo, bueno, tiene que convivir todo, ¿no? Y Granada es una ciudad pequeña, pero grande, pequeña a comparación de otro sitio, que tiene que convivir todo y que creo que convive perfectamente. Y, como te decía, una cosa no quita la otra. Tú puedes apoyar el pequeño comercio y también apoyar otras circunstancias. No creo que sea una cuestión de ideología, ¿no?, sino de gestión, de gestión, de hacer cosas para todo el mundo, para que todo el mundo se pueda beneficiar. De hecho, nuestra campaña de Navidad va un poco enfocada al consumidor, ¿no?, al que sale. Vamos a poner, como el año pasado, animación en la calle. Van a tocar tres grupos, uno con dos cajones, que toca flamenco y lo van a adaptar a aviáncicos flamencos. Luego el cuarteto al Baicín, que ya hemos colaborado con ellos en varias ocasiones. Y el grupo Charlotte, que también ha colaborado mucho con la concejalía. Bueno, pues en los diferentes días de Navidad, para poder también animar, ¿no?, porque en los diferentes puntos estarán en Birrambla, a principio de la calle Mesones, por aquí. En fin, en diferentes puntos que el consumidor y los turistas y los que salgan a pasear Granada, pues también puedan ver esa animación, ¿no? Porque al final, bueno, es una forma también de incentivar y de apoyar y que sepan que aquí está pasando algo, como en otras muchas acciones que hacemos, pues una forma de agradecer. Dentro de la campaña de Navidad, proponemos a los comercios, si quieren poner una alfombra, unas pascueras, ponerlo bonito. Nosotros firmamos un decreto con exención de tasa de vida pública, pues un poco por animar. Yo muchas veces pienso que las administraciones están para ayudar, pero también depende mucho de la actitud de cada persona, ¿no? Porque al final, si todo va mal, me cierro en mi tienda, no vendo, no vendo, no vendo, también hay que hacer cosas, ¿no? También hay que proponer, nosotros, a lo mejor tenemos imaginación mucha, pero no son nuestros comercios, es decir, nosotros podemos ayudar, podemos guiar, podemos enlazarnos. De hecho, ahora, con el programa PIMAS, que se ha hablado mucho últimamente, nosotros tenemos ahora actualmente 17 personas que están visitando uno a uno todos los comercios de la ciudad para hacer una base de datos, para saber lo que tenemos, para saber dónde estamos tocando, ¿no? Porque, lógicamente, bueno, pues no teníamos personal para hacer eso, ¿no? Pues estamos aprovechando todos estos jóvenes que han venido en este programa para hacer nuestra base de datos, para saber, para tomar el pulso un poco de los diferentes sectores que hay en la ciudad. Se están ofreciendo cursos de escaparates, que la verdad que, hombre, que está teniendo una acogida fantástica, porque es lógico, ¿no? Bueno, todos estos jóvenes vienen con una formación muy seria, ¿no? No son monigotes, como hay algunos que intentan tratarlos como monigotes, todo lo contrario, ¿no? Es verdad que muchas veces en las administraciones, bueno, a veces tenemos lo que tenemos, otras nos gustaría tener mucha más, pero bueno, ya sabes que el empleo público está suspendido desde hace unos cuantos años y yo creo que hay que darle utilidad, ¿no?, a este tipo de programas, ¿no? Que no son números ni son monigotes que se cuelgan un cartel de la Junta de Andalucía para decir la presidenta de la Junta de Andalucía dentro de seis meses el paro juvenil ha bajado en Andalucía tanto por cien. Mire usted, eso no es así. Entonces hay que darle utilidad. Y los jóvenes no son tontos. Hay que, en fin, se tienen que sentir también útiles, ¿no? Yo creo que con lo que estamos haciendo, como te decía, cursos de escaparates, que primero han hecho un poco un tanteo, ¿no?, de todos los comercios en todas las zonas de la ciudad para ofrecer, como te decía, escaparatismo, para ofrecer posicionamiento Google de cara también a las redes sociales, comercio electrónico, en fin, diferentes puntos y luego propuestas que nos quieran hacer los comercios, que quieran poner en marcha en su comercio. Y la verdad que está, como te digo, teniendo mucha aceptación. Llevan un mes haciendo ese chequeo de toda la ciudad. Y la verdad que, pues muy satisfactorio, ¿no?, porque es verdad que los comercios no están acostumbrados, como hace dos años nos decían a Concha, que es la técnico, que está ahora al cargo de comercio. Yo llegaba a lo mejor, pero tú eres del ayuntamiento, tú vienes aquí a mi casa. En fin, pues no estaban acostumbrados, ¿no?, pero yo creo que hay que trabajar desde la cercanía y tocando el terreno, ¿no?, yendo a los comercios en este caso. Y la verdad que, bueno, nos está sirviendo mucho para saber también las necesidades, ¿no?, porque a veces el comercio de la ciudad es tan grande, nunca sabemos realmente el número de comercios que hay, porque últimamente, por suerte, están proliferando muchos comercios nuevos a los que yo, bueno, pues yo me alegro mucho, ¿no?, y hay que poner una alfombra roja a todo lo que sea crear riqueza, atreverse, tirarse a la piscina, porque es verdad que están surgiendo una serie de comercios muy especializados, pero ropa de mujer, ropa de hombre diferente, que no vayamos todos iguales, y yo creo que en Granada siempre ha sido de ese tipo de comercio, ¿no? Y a lo mejor puedo hablarte en este trimestre que conozca de 10 a 15 tiendas nuevas que se han abierto, ¿no?, pues yo creo que hay que apoyarles y hay que animarles, ¿no?, a que sí, en la calle Mesones se ha abierto unas cuantas, en Recogidas, en San Antón, en fin, se va viendo un poco ya que la gente parece que empieza a salir. Y en este caso, por nuestro programa, hay que aprovechar por a todos estos jóvenes, a estos 17 jóvenes que le han tocado, entre comillas, a la Concejalía de Comercio, pues para serle útiles a nuestros comerciantes, ¿no?, y la verdad que súper bien. Se trata sobre todo, María, de que no pierdan la esencia, ¿no?, de comercio tradicional, de comercio local, por el enclave en el que están, pero también de modernizar un poco, o sea, porque efectivamente la competencia cada vez es mayor, porque cada vez los competidores son más grandes, con más nombre, con más tal, entonces de que no se estanquen, o sea, no es que no se ayude, sino que sí que te ayudamos, pero claro. Tienes que poner de tu parte, sí, efectivamente, esa es un poco la modernización, ¿no? Yo ahora, en esta semana, leía, a mí me hace gracia, la verdad que como llevo ya unos cuantos años en política y, bueno, sé un poco por dónde va el personal, estudia ciencias políticas, sé cómo se hacen los planes, las políticas públicas, y hace un par de semanas, bueno, antes del verano, creo, presentó la Junta de Andalucía a un plan, ahora parece que lo ha aprobado en el Consejo de Gobierno, ayer leía en el periódico, después de aprobarlo en el Consejo de Gobierno, que las acciones no estaban concretas, yo dije, bueno, entonces, ¿para qué queremos un plan? Que se supone que va a tener 94 millones de euros, cuando hace, en el 2005, en el 2005 había un presupuesto de comercio de 117 millones de euros, recuerdo que la Junta de Andalucía es quien tiene las competencias exclusivas de comercio interior, pero, bueno, nosotros entendemos que somos los que estamos dando la cara a pie de calle, ¿no?, y que venga a pedirnos a nosotros, entre comillas, explicaciones. Pero hace, pues casi 10 años, el presupuesto de comercio era de 114 millones de euros y el último presupuesto del año pasado era de 13 millones de euros y se había ejecutado el 19%. Es que, claro, a mí me gusta lo del Partido Socialista, Izquierda Unida, es que el presupuesto de comercio, es que hay que ver, es que el hermano pequeño... Yo ejecuto presupuesto, vamos, yo no, el área, el ayuntamiento... Luego te vas a presupuestos de 14 millones de euros, cuando era 114, ¿eh?, y se ejecuta el 19%. Mire usted, yo digo que me voy a gastar este dinero con medidas concretas y sabiendo lo que se hace, escrito en un papel. A mí yo lo de un brindir al sol de 13 millones de euros de presupuesto y luego ejecutar un 19% está engañando a los ciudadanos. Y eso es lo que hace el Partido Socialista e Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, engañar a los ciudadanos, porque no puede ser que presentes un presupuesto porque al final eso es ficticio o porque no se ejecuta. Un 19%, ¿eh?, estamos hablando de mucho. El año pasado creo que cerró año con un 21% o 23%, es decir, una cuarta parte de lo que es el presupuesto. Entonces, en fin, que los ciudadanos no son tontos, antes lo hablábamos también con los jóvenes, ¿no?, los ciudadanos no son tontos. Entonces, me hace gracia leer ese plan, ese plan que han vendido a Bombo y Platillo el consejero, con una foto grandísima, como es el Plan de Comercio de Proximidad. Esta mañana el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha informado al Consejo de Gobierno la aprobación del Plan para la reactivación del comercio andaluz. ¿En qué se traduce ese plan? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuáles son las partidas? ¿Cuáles son las cosas concretas? Yo quiero verlas, porque es que se les llena la boca de hablar del comercio de proximidad y nosotros apoyamos el comercio y luego lo único que se ve es que el presidente izquierdo le da un impuesto para la grande superficie y la presidenta de la Junta dice que no. Porque se ha hecho una foto con el del Santander o se ha hecho una foto con el del Corte Inglés. A ver si se aclaran y luego ya que den lecciones de lo que es el presupuesto, de lo que es acciones, de los que pone... En fin, yo creo que muchas veces los ciudadanos están hartos de ese tipo de cosas, pero hay que decirlas, hay que decirlas porque es que parece que el ayuntamiento, hay que ver que qué poco presupuesto que tiene. Lo que tiene se lo gasta en acciones enfocadas única y exclusivamente por el bien de los comerciantes. Siempre, siempre. En cambio, otras administraciones, vamos, sí, lo presentan. Pero es que tiene gracia, porque una periodista en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno le pregunta al consejero cuáles son las acciones. No, estamos cerrando, no, pero apoya en el comercio por sí. Mira, que sí, que está muy bien, pero acciones reales, reales de modernización. ¿Qué se va a hacer? Luego no poner mil impedimentos. Por ejemplo, la gente del Centro Comercial Abierto presentó las subvenciones y no la pudo sacar. Nosotros, en la primera criba, entre comillas, nos sacaron fuera. Yo dije que era esto, que la única oportunidad que tenía la Junta Andalucía Izquierda Unida de apoyar el comercio de la ciudad con todos los requisitos, y a la vista está que nos lo han dado, que nos daba la espalda granada, y al final parecía que había un remanente por ahí, un remanente del no ejecutado. Claro, imagínate, de que 13 millones de euros ejecutar solo el 20% de media, más o menos. No, aquí hay que estar con hechos reales y nosotros lo que decimos, lo hacemos. Y por este proyecto de señalética, este proyecto de señalética lo ha hecho el Ayuntamiento de Granada, lógicamente, pero para eso están las administraciones. De hecho, como te he dicho, la Junta de Andalucía tiene materias exclusivas en comercio interior. Para eso están, ¿no? Pues colaboramos con el Centro Comercial Abierto, con la Federación, en todo lo que sea. Pero que al Papa lo que es del Papa y al César lo que es del César, y en este caso, yo estoy harta, y de verdad que no me gusta hablar de dinero porque me parece ordinario. Pero sí hay que decir, porque claro, parece que si dice una cosa ya, una mentira son muchas veces una verdad, ¿no? Y no puede ser. En este caso, nosotros todo lo que hacemos es por el bien de los comerciantes y nuestro presupuesto, aunque sea poco, lo que sea, pero se gaste. Creo que es muy importante que eso la gente lo sepa, porque... No se toca. No se ve, no se ve la realidad. Entonces, yo creo que si hay un compromiso real, tiene que ser a todos los efectos. No decir y luego no cumplir. Pero yo voy a estar muy pendiente. Eso sí lo tengo claro, porque, hombre, se agradece, ¿no? Si supuestamente hay 94 millones, cuando hace 10 años había 113 millones, y te encuentras con un presupuesto de 13, con un 20 ejecutado, y que te diga que va a haber 94 millones para modernización del comercio tradicional y para transformar las ciudades, pues me gustaría verlo, ¿no? Quiero verlo en medidas concretas que el consejero ha dicho que todavía no están encima de la mesa. Bueno, suponemos que ya le queda poco para contaros lo que es, ¿no? Bueno, yo espero, pero que ayer eso ya se aprobó en el Consejo de Gobierno, pero que suena muy bien plan de comercio, de proximidad, para toda Andalucía, 94 millones de euros, pero que hay que verlo en realidades, hay que verlo en acciones, hay que verlo en la calle, hay que verlo en colaboración con los comerciantes. Igual que también leo, se nota que queda un año para las elecciones y la Junta de Andalucía, pues ya está ahí, Izquierda Unida, también tiene que pujar por el PSOE. Claro, entonces, ahora se ha inventado otro de comercio ambulante. Que el comercio ambulante, que está muy bien, pero que quien controla y que lleva a cabo el comercio ambulante es una ordenanza del Ayuntamiento de Granada. Y hacen un plan sin los ayuntamientos. A mí por lo menos no me han llamado. Que está muy bien que cuenten con los comerciantes, pero no lo que yo le decía el otro día al presidente de los comerciantes ambulantes. Vamos a ver, que luego tú vienes a mí a decirme esto, lo otro, la raya. La Junta de Andalucía que está muy bien, pero que al final, no quiero decirlo de esa forma, pero es que es un año de elecciones y que parece que se va a hacer mucho y por eso digo que voy a estar muy pendiente, porque al final parece que los demás no hacemos nada y somos los que a fin de término estamos con ellos, ¿no? Porque los comerciantes vienen a mí. Que quiero luces, que quiero no sé qué, que quiero una arqueta, que hay que ver que ahora vienen a mí a decírmelo. No van al delegado de turismo ni al consejero de turismo o a la directora general, con la suerte que tenemos que es de Granada, bueno, de la provincia. Igual pasa con la venta ambulante, la venta ambulante viene a mí, entonces veremos a ver en qué se sustenta ese plan de comercio interior y ese plan de comercio ambulante que han vendido como con una banda de música, con los bombos y con los platillos y que luego, me temo, por desgracia, que se traducirá en cero patatero, pero bueno, yo ya estaré pendiente para que cumplan por lo menos lo que han dicho, al menos una parte, ¿no? Tenemos muchos temas todavía que tratar con María Francés. Vamos a ir buscando otro punto, vamos buscando el compra con corazón. Ustedes se quedan cinco minutos en publicidad, volvemos enseguida. Este año hemos puesto en marcha el concurso de escaparates. Todas las tiendas que quieran se pueden adherir. Es un buen punto este de entrada a Virrambla, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que se ha intentado buscar diferentes sitios estratégicos, ¿no? Como las terrazas tampoco están tan mal en invierno, las terrazas están casi durante todo el año y este año es una novedad, además, que ya forme parte de la ordenanza el mes de diciembre.